¿Ya no es mucho lo que decís? No, no nos va a atender. Hola, hola, hola. Ricky, sabemos que tenés poco tiempo, así que vamos en directo a la idea. Bien. Ricky Cercani. ¿Se congeló? No, no se congeló, es que ya me hicieron este chiste un montón de veces. Ah, claro, no, 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 pero esto no es un chiste, eh. No, no, mirá. Ricky Cercani. Zapatos para ir cerquita. Un aprendimiento con un propósito. Hacer zapatos descartables a propósito. Pero que puede crecer y convertirse en una gran empresa. Claro, para ir cerquita, eh, Cercani. Tipo a la super. Cortó, Ricky Cercani. No, 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 te dije que no. Cambié el nombre, Marcos. Zapatos para ir Cercani. Me encanta. Si traes tu negocio a Galicia, tenés. Adelanto de sueldo para tus empleados a tasa cero. Tu cuenta y terminal LAPOS gratis. Financiación online para insumos y maquinaria agrícola. Vamos a llegar Lejani. Lejani.